Hola amigos, que tal me quedo mi intro? Es mi intro 3, el segundo se perdió, y quería hacer uno nuevo, así que hice ese, aunque aún le faltan detalles. Continuando con el video. Aquí está la sección de respuestas, y sobre si hablaba con mi voz, turnaré las preguntas, una con Locuendo, otra con mi voz, debido al que no se graba muy bien, y quiero que al menos la mitad del video se entienda. Además me acompaña Alan, que quería salir en uno de mis videos desde hace un tiempo, así que aquí está. Hola a todos, me llamo Alan, y me alegra estar aquí. Y, ¿qué debo hacer? Siéntate por allá, yo te llamo cuando te necesite. Bien. Comencemos. La primera es de... La primera es de... En serio, no lo puedo creer. Y la cosa no terminó allí, después él... ¿Podrían callarse? Estoy tratando de responder algunas preguntas. Creo que alguien no sabe cuando es una conversación ajena. Bien, continuo. La primera es de Natasha X Machine. Dice... ¿De dónde viene tu nombre? Este nombre lo tengo desde que me salió en un videojuego, lo elegí, y después de haber cambiado un nick como siete veces, recordé que en un videojuego había una parte donde te decía tres palabras para hacer un nick. Entonces recordé una de ellas que decía Harmonic, y de ahí salió. ¿De qué anime es tu avatar? Es de una novela visual, o sea un videojuego, que se llama Tsukihime y su nombre es Shiki, tiene un anime, pero no me pareció muy bueno. Y el otro es Sana, de la serie, Myself Jusel, que uso de vez en cuando, ya que los renders de Shiki no son muy expresivos. ¿Cómo iniciaste en el locuendo? La idea original era que iba a ser AMBs, pero después de que estoy jugando con el Sony Vegas y vi varios locuendos, me descargué el texto a load, y se me ocurrió empezar a ser un locuendo. Y pues después de varias prácticas y haciendo lo que he podido, pues se empecé. ¿Cómo se llama la tonada que usas en tu especial de Navidad? Me supongo que es la canción que se está oyendo de fondo ahora. Se llama Louis Ten. El tema de Louis. Si ya viste Zero Not Tsukai ma se te hará muy conocida. La siguiente es de... Oye, ¿a qué hora nos vas a sacar? Ya me estoy aburriendo. Y yo solo estoy sentado aquí. Esto es para lo que lo necesitaba. Alan, ven aquí. ¿Qué voy a hacer? Necesito que las entretengas para que pueda responder. ¿Qué? ¿Cómo se supone que lo haga? No lo sé. Improvisa algo. ¿En que me quede? Cierto. La siguiente es de Subasa Supremo. ¿Tienes alguna meta en especial? Pues como ya le había dicho antes en el video de presentación. Pues lo que yo quiero hacer es estudiar animación. Y creo que si en estos locuendos puedo practicar. Y después, si puedo, incluso subir algunas animaciones. Pero en esto mejoras mucho. ¿Qué talentos tienes? Creo que sería dibujar, pero aún me falta practicar más. ¿Qué prefieres, Gore o Gentai? Gore, no soy pervertido. ¿Cuál es la mejor bebida del universo? Esa es difícil. Pero nunca digas Coca-Cola. Eso atrae masivamente a los locuenderos. ¿Qué es lo que quiere el seguro social? Juntar dinero para crear un arma de destrucción masiva. Y destruir a todas las Coca-Colas de locuendos y ti. Hazlo de nuevo. La que sigue es de Christian66352. ¿Cuáles son los animes que te gustaron? Son muchos, así que no los puedo mencionar ahora. ¿Tienes alguna consola? Sí, un Xbox 360 y un Nintendo DS. ¿Cuál es la cosa más subnormal que te pasó en tu vida o en YouTube? Una cosa que me pasó fue... Una vez, hace como dos años, después de ver tanto Creepypasta y Jornos de Terror... Puse como que con una especie de nerviosismo... Que me duró como una semana. Fue medio complicado. Luego hablaré de cómo fue eso. Ahora con eso respondo. ¿Tu verdadero nombre es Harmonic? No, es Juan Mostaza. Mal chiste. ¿Quieres que te entreviste algún día? Cuando quieras, solo envíame un mensaje personal. La que sigue es de 0098-76-54. ¿Lolis o pechudonas? Cualquiera, yo no discrimino a ninguna. Quise decir, a ninguna, solo a mi querida Akiha. ¿Algún día voy a tener que ayudar a cocinar de nuevo? Tal vez desde esa vez ya le dio manía por cocinar. ¿Por qué no tienes ninguna idea? No lo sé. ¿Quién es el que está contigo por la parte final del video? Es mi primo que de tanta suerte que tengo le tocó estar aquí cuando estaba haciendo pruebas de grabación. Amo mi suerte. ¿Cómo se origina tu nick, IvánPanda13? Elemental mi querido loquendero. Mi nombre es Iván, a mí me gusta un grupo mexicano que se llama Panda, y tenía 13 años cuando hice mi tercer correo, mi correo personal que tiene esas tres palabras, y otras más, aunque uso otro para el MSN de YouTube. Pero cuando hice mi cuenta puse ese correo, y me quedé con el nick, y después ya no pude cambiarlo a Harmonic. ¿Quieres salir en una creepypasta? Sería interesante salir, ¿no? La siguiente es Terrandon386. ¿Cuál es el anime que más odias? No tengo un anime que realmente odie, pero Turobro no lo puedo terminar de ver, no puedo ver ni un capítulo completo, me desespera o me fastidia, no sé, simplemente no me gustas. ¿Quién es más fuerte, tú, o Akiha? Yo, por supuesto. ¿Qué es más grande, el espacio o Chug Norris? Obvio, Chug Norris. ¿Me odias? No. Me quedé sin preguntas, ya lo noté. El que sigue es Ozonec. ¿Me prestas a tu asistenta, compa, Kotomi, por unas horas? Claro, compa. Envuelta y lista para usarse. Nada de fanceries, leyes de la empresa. ¿Quién es más cool, Naruto o Blitz? Blitz, ¿en anime echi qué más te gusta? Los anime echi en sí casi no me gustan, pero uno que sí me ha gustado mucho se llama MM. Es muy gracioso, te ríes mucho con él. ¿Alguna pendejada que hayas hecho en la vida real? Es difícil elegir una, una vez, casi olvido una laptop en un taxi, y la laptop ni siquiera era mía. En otra ocasión me perdí en el metro, y de una forma sorprendente llegué a mi casa, a las once de la noche, pero llegué, son de las que me acuerdo ahora. ¿Qué prefieres? A. Matar reggaetoneros. B. Matar a Justin Bieber. Fácil, matar a Justin Bieber. Pues matar reggaetoneros fue una boluda, ¿no? Pero a Justin, me reemplazo. Por suerte. El siguiente es de, el Nono TV. ¿Cuál es el anime más gore que has visto? Creo que sería el Friel. ¿Chica de anime preferida? Mmm, está difícil, me gusta Haruhi, pero también Makoto de Canon. Mmm, es difícil. ¿Ya oí o Yuri? Ninguno. Kotomi, ¿qué es lo más raro que hayas hecho? Para Kotomi, ¿cuánto es? 23.666666666666667 El que sigue es Akijiko93. ¿A falta de ideas porque no te pones a hacer cosas frikis? A mí siempre me dan ideas para algo. A mí no. XD o X3. X3, para Kotomi. ¿Quieres ser mi o me echan? Claro. ¿Qué? Porque tú de nuevo. A mí nadie me hizo preguntas. No te preocupes, a Naoi tampoco le hicieron preguntas. ¿Quién? ¿Quién? Ven aquí, Lili. ¿Quién? ¿Has jugado S4 League? Sí, lo jugué durante un rato, como por un mes, pero... Mi computadora tenía ya poca memoria y... Después de meterle varios programas tuve que linear cosas innecesarias y... Borré el S4 League. Para todos. ¿Cuándo armaran una fiesta e invitaran a todo el mundo? ¿A dónde se fueron todos? ¿No sabía que preguntar y solo pregunte cosas muy LOL? Sí lo hiciste. El que sigue es Mr. Decepción. ¿Por qué tu voz se oye de la mierda y la mía como afeminado? ¿Por qué? ¿Es cierto que eres gay? No. ¿Es verdad que te gane Billy chingonamente en Marvel vs Capcom 3? Billmente, sí, pero no cuenta, porque estaba jugando a ciegas, no daré detalles, ya repetí esto muchas veces. ¿Es verdad que el siguiente proyecto lo haremos juntos y se llamara Resident Tepis? LOL. Tal vez, ya veremos si no me da flojera. Ya que a mí me da hueva trabajar en un canal propio, ¿me harás tu genial asistente? No. Sigue Misaka Kendo 29. ¿Cuántos años tienes? 15 años, pero en 5 meses ya serán los 16. ¿Qué haces cuando estás extremadamente aburrido? Aburrirme más. ¿Qué anime te gusta más? Fate, Stainite, Tsukihime. Si hablamos de anime Fate, pero como que viendo de punto de vista desde los juegos, o sea, la historia original, creo que prefiero Tsukihime. ¿Eres religioso? No. ¿Cuál es el peor anime que has visto? Tulop Rook. ¿Sigue Rookia o 0? ¿XD o X3? Creo que ya sabes la respuesta. ¿Qué haces además de loquendos? Me gusta el basquetbol, comprar cosas, cuando tengo dinero, perderme en el metro, y por el momento, buscar trabajo. ¿Qué harías si estuvieras atrapado por una semana con Justin Bieber y no lo puedes ni matar ni lastimar de ningún modo, y tu única salida es dejarte golpear por durante 5 horas por regentoneros? Por último sigue Neos el legendario. ¿Quién preferís de tus asistentas y asistentes? A Akiha. ¿Cuál es tu anime preferido? Ya que lo preguntan de nuevo, pasarán créditos con animes que más me han gustado, ya que no tengo un favorito. ¿Para todos si descubriéramos la fórmula de la cangreburger el 25 de enero en un día de lluvia después de comer un pudin de vainilla que contestarían? ¿Con eso? ¿Por qué LOL, Lea Geof Legends, me gusta tanto? No lo sé. ¿Animes de acción o de comedia? Acción con comedia. ¿Por qué nadie ve mis vídeos no le agrado a nadie? Pero igual los hago por diversión así que, ¿me importa un bledo esta pregunta? No lo sé, pero si a ti no te importa esa pregunta, a mí tampoco. Y la última, al fin, es de... ¿Qué te gusta más, hora de aventura o bumbar? Un show más. ¿Eso es todo amigos? Nota mental. Cuando quieras dejar de hacer vídeos un tiempo, nunca dejes una sección de preguntas, es muy cansado. Otro aviso es que Adán se convertirá en mi asistente, pero será un asistente recurrente, no saldrá en todos mis vídeos, pero si de vez en cuando. ¿Qué más da? Adiós youtubers. Mierda, eso me tomó días, espero no volver a oír la palabra pregunta en mucho tiempo, que bueno que esos vídeos son escasos en youtube, ¿verdad? Adiós. Adiós. Gracias.